aquí estoy con el maestro maelo y su plan para el tacones radio y televisión él es un artista venezolano pero que vive en noruega tengo entendido que está en noruega usted maestro un abrazo desde bogotá qué tal buenas tardes buenas noches bogotá saludos caro gracias por la invitación muy feliz está contigo en la gente de tacones son bailados bailador si estamos en noruega y cómo está el frío noruega en este invierno maestro bueno si hace de vez en cuando hace sus menos 14 menos 17 grados definitivamente claro que sí maestro pero yo me imagino usted nace en venezuela tiene una trayectoria en venezuela y ahí decide irse al mundo cómo es su historia para que nuestros televidentes y oyentes sepan un poco más de maelo y su clan sí he nacido en caracas venezuela pero mi carrera artística la he hecho fuera del país ok he salido hace 22 años ya y bueno hemos hemos recorrido un poquito el mundo musicalmente yo me dedico más que todo a lo que es la producción y la promoción musical ese es lo más fuerte que tengo acá en europa y bueno y a partir de ahí pues hemos decidido crear pues nuestra nuestra propia identidad musical como lo es maile y su plan es decir que durante muchos años usted se dedicó a ser productor de muchos artistas y digamos que en estos últimos años es que saca estas producciones o esta música que ya está en todas las plataformas y es una salsa muy sabrosa la suya sabe muchas gracias de verdad que sí agradecido de que de que le guste de que este de representar pues nuestra américa latina por acá por europa cuando uno está en un escenario pues ya uno no es ni venezolano en estas cosas y no te dice mira ahí está un latino ahí en vivo vamos a verlo y pienso que uno tiene que ser respetuoso en ese sentido muy muy feliz de que esto haya gustado pero entonces siempre en noruega o en toda europa como y cómo llega hasta allá como fue un poco ese decidir no bueno en principio yo arranqué de mi país con 80 dólares y una maleta cargada de sueños de esperanza de ilusiones mi primera parada fueron las islas canarias ahí tenerife desde ahí pues me he proyectado a nivel mundial ahí duré un par de un par de años y luego pasé una temporada larga también viviendo en barcelona y alemania y ahora pues nada no no estamos acá en noruega y bueno y seguimos seguimos trabajando por la música que es lo más importante que no se ha perdido el foco no hemos hemos cambiado de sitio pero no se ha perdido el foco y hoy día pues nos sentimos muy muy bien muy chévere y bien recibido la gente que va también pues ya nos conoce un poquito de lo más importante claro valora yo me imagino cuando ustedes van a tocar a bares o a restaurantes o al club ese sabor latino como invade a los noruegos y a todos los europeos porque en noruega van todos los escandinavos ahí hay mucha gente entonces disfruta mucho la música latina también sí claro en la parte que también está islandia esta dinamarca suecia estos países pues nórdico que que les gusta también nuestro ritmo por ahí es que nosotros no nos vamos nosotros más que todo somos una orquesta hecha para el bailador y ellos han sabido apreciarlo que que es así realmente maelo y su clan maestro maelo y en venezuela alcanzó a estar en alguna orquesta o de acá en américa latina o usted es un hombre muy joven no usted es un maestro joven como decimos en dominicana pero pero se alcanzó a estar en alguna orquesta digamos en esos inicios de de su primera etapa como músico no en venezuela nunca tuve la oportunidad porque realmente no me dedicaba a lo que era el ámbito musical no ahí simplemente este fue la crianza y y fue este las ganas de de hacer cosas diferentes pero no 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 tuve la oportunidad de ir aunque conozco muchos músicos que son amistades no antes de yo entrar a este negocio como se dice pero ahora pues la amistad se ha afianzado más porque ya ellos saben ya que un par de ellos que hemos trabajado incluyendo la gente de colombia y la república dominicana también hemos tenido oportunidad de trabajar con grandes músicos con grandes productores y bueno ya este estamos acá formados como orquesta como agrupación como maelo y su clan sí así miren sí claro que sí usted decía que llegó a tener este primero allá teníamos un músico muy importante dominicano que se llamaba caparrosa que era trompetista lo llegó a conocer no 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 aunque 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 fíjate que conocí mucho dominicano en la isla de lanzarote en la salud hay conocí muchísimo la colina pienso que es la isla donde más dominicano hay en las islas canarias y ahí conocí muchos productores y mucha gente que vinieron de la república dominicana del cual pues lanzarote era su trampolín musical y nosotros pues siempre estamos en colaboración con ellos pero no tuvo la oportunidad de conocerlo sí claro que sí todo españa mejor dicho yo yo creo que entre estados unidos claro hay más en estados unidos dominicanos pero españa tiene mucha fuerza lo mismo que colombianos no hay muchos colombianos en españa también en estados unidos y yo creo que esa mezcla de dominicanos colombianos y venezolanos en la música salen cosas muy sabrosas no le parece maestro basado en esta experiencia que tiene no y y y hay que encimar a los cubanos o sea hay hay sale pero caballero ahí sale puro mazacote ahí lo que sale pura cosa sabrosa entonces la gente cuando ve un venezolano o colombiano o o o o cubano sabe un dominicano pues la gente se emociona sabe que nosotros llevamos el ritmo en la sangre y que no estamos jugando y que no estamos jugando garrito en la tarima si eso siempre es un derroche de talento mire maestro cuántas producciones tiene ya maelo y su plan nuestra primera producción salió en el 2018 el álbum ritmo y sabor que contiene nueve elementos del cual pues les recomiendo que escuchen ábrele camino del son que es un son bien rico bien sabroso de orquesta broadway y nosotros fue para nosotros una bonita experiencia hacer ese 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 álbum porque realmente fue una exploración musical no que nosotros hicimos ahí de ahí arranca el proyecto de madre su plan ya luego pues hemos tenemos nuestra segunda producción pero la estamos la estamos difundiendo a nivel de sencillos por cuestiones pandémicas y estrategia de de nuestra disquera que el que nos ha recomendado hacer la el trabajo así para no desperdiciar el trabajo y tenemos tres sencillos ya en la calle que es son guisomba que es la primera fusión tropical y caribeña que se hace una fusión del son cubano con la quizomba africana te recomiendo que lo escuches que tú tienes cara de bailadora no yo bailo como un trompo maestro no se imagina luego hicimos luego y luego hicimos para para un pequeño homenaje a la mujer colombiana campanera se llama la reina de la campana del cual también es un ritmo tropical bien sabroso este servidor es el autor del tema como tal y ha gustado muchísimo y ahora mismo pues que hemos hecho nuestro más reciente lanzamiento nuestro primer hit legalmente a nivel mundial con el sonero clásico del caribe de venezuela y el son se llama qué extraño es que eso y no lo vayas a escuchar caro porque te vas a enamorar de verdad verdad pero ahí es que te invito a que no lo escuche usted sabe caído se voy a estar de primera si no su música es como usted dice para el bailador sin lugar a dudas que tiene una gracia y un sabor del del latino que está por fuera de américa latina porque un venezolano en dominicana o en colombia de una manera u otra está cerca de la tierrita no pero cuando usted está en europa o incluso en eeuu que se ha vuelto tan latina pero sigue siendo muy anglosajona pues siempre da mucho más en el alma y más donde usted está es que usted está muy lejos en noruega por dios yo no estamos en el norte estamos en el norte de europa la gente la gente me dice la gente me dice más el humo perdió ni siquiera el acento venezolano en más de 20 años que tiene por acá y tal yo 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 creo que es un sentimiento nacional que uno tiene no no por ser regionalista sino es por conservar nuestra cultura lo más valioso yo pienso que yo pienso que el ser humano y más que todo el músico este no puede perder esa identidad o sea perder la identidad te pierdes como persona así por eso ese sabor tropical tiene su identidad y eso se llama ismael de la o el director el fundador de la orquesta mayelo y su clan a los ismael le dice mayelo mire maestro hay muchos latinos en noruega usted ha visto muchos latinos si hay ahí hay un par de ellos hay más lo que después y que hay un par de ellos no tengo un latino no hay un par de ellos están por ahí están por ahí están salteaditos por ahí pero si yo yo siempre están pendiente nosotros nos comunicamos más que todo caro por redes sociales y estas cosas sabes por lo dispersos que estamos claro y ellos pues gracias a dios son fiel seguidores de este humilde servidor y de todo nuestro nuestro proyecto musical y donde vamos a darle su plan pues ellos agarran sus etiquetas agarran su pareja y saben que van a bailar mire y tiene planes de venir para este lado del charco para nuestra tierrita por esos lados pronto o definitivamente lo suyo es seguir impulsando nuestro folclor nuestra música latina ya en el norte de europa las dos cosas las dos cosas yo sigo impulsando nuestro folclor aquí se le está abriendo puerta a las nuevas generaciones aquí se le está haciendo un piso a estas generaciones de relevo de futuro por supuesto que me gustaría ir a tocar en nuestras tierras en nuestro continente porque de ahí es que vengo y ahora mismo pues con todo el respeto de los músicos y estas cosas pues no hay nada que envidiar aquí todo el mundo sabe quién es que musicalmente y por eso pues me gustaría también pues que que también vieran los talentos hechos en europa claro y ya está creciendo digamos que una generación de esa primera que se puede ya hay como hijos de esa primera usted por ejemplo tiene hijos noruego venezolano noruego latino no mi hija mi hija mi hija orely es española nació en las islas canarias y bueno ya ella automáticamente ya tiene su su descendencia no su sangre su madre también es venezolana de descendente españoles también y bueno ya eso está quedando ya nuestra cultura ya está como se dice no implantada acá y totalmente esa fusión multicultural crece cada día más mire maestro y de los músicos colombianos y dominicanos con quién le gustaría seguir haciendo cosas o hacer cosas para para traer más de eso hacia américa latina porque no se admiran mal con los artistas tiene algunos referentes estamos hablando estamos estamos conversando yo me imagino además que deben estar interesado que lo que usted se acerque en el mercado de por allá entonces hay una fuente lo que me pasa a mí por supuesto eso eso no no ese ya eso está hablado vienen sorpresas muy por eso te invito a que nos sigas a que sigan nuestras páginas y todo nuestro si viene 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 vienen cosas buenas vienen con figuras del mundo artístico bien chévere bien bonito y bueno y simplemente estamos esperando que que se termine de promocionar las cosas como tal ahora mismo el viernes pasado y este hicimos el lanzamiento a través de nuestra diquera café record el tema que extraño es eso como te dije que es nuestro primer fit que hacemos con el sonido clásico del caribe una leyenda musical porque esa gente tienen 36 años caro en el mercado y yo me han puesto si sonido clásico del caribe ellos me han puesto 36 años en la mano y confiaron en el trabajo que está haciendo mael y su plan y bueno juntar dos generaciones es difícil pero no imposible así viene viene música con los sonidos clásicos del caribe y mael y su plan si no ya ya eso está ya está en el mercado el tema que te digo que no lo escucho porque te vas a enamorar te lo vuelvo a decir se llama que extraño es eso que extraño eso como que será como un mango amarillo o un qué yo te lo yo te lo dejo a tu conciencia para que lo escuche pero no lo escucha póngala a volar póngala a volar con los sonidos clásicos yo creo que sí pero no sé otros otros más más salseros pues yo me imagino que más por la música tropical no sí claro no 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 por supuesto nosotros nosotros estamos identificados como la orquesta tropical y caribeña acá no nosotros todo lo que tenga que ver con el caribe y nuestra américa latina estamos estamos ahí porque eso es nuestra música es alegría o sea cuando tú veas esto nórdicos a la gente en alemania toda esa gente que dicen maelo cuando nosotros te escuchamos nosotros nos sentimos que estamos de vacaciones que la música nos transporta es muy bonito sabe tener esa ese concepto y por eso nosotros no nosotros llevamos alegría pero pienso que dios me ha dado la oportunidad pues de llevarle justamente eso a esta gente que menos 14 grados a las 3 de la tarde a las 2 de la tarde y aquí es de noche si necesita una presentadora para la tarima caribeña si latinoamericana me avisa que voy con usted para allá hombre por supuesto cuenta con eso seguro que sí con todo cariño maestro maelo y quería conocerlo que charlaramos un par de minutos para en tacones radio y televisión es un gusto para mí yo creo que usted está haciendo patria a la distancia que en esos países tan frío está mostrando lo que es el talento caribeño latinoamericano en general y eso nos hace sentir muy a gusto y eso es lo que queremos destacar acá en tacones radio y música para todo en tacones radio y televisión para todo el que nos ve en el mundo entero de verdad muchas gracias para mí es un honor estar con todos ustedes y gracias por la invitación caro de verdad que me siento muy feliz de representar a nuestra américa latina en cualquier lado a nosotros nos hace falta como como europa no nos hace falta una sola bandera y que se abran nuestras fronteras porque no pienso que son cosas que los políticos deben madurar en ese sentido ya uno puede aportar después de 22 años fuera de nuestras tierras que la integración entre nuestros pueblos es necesaria si totalmente totalmente maestro así que yo le deseo muchos éxitos cuente conmigo donde lo quieren en las redes maestro para que la gente busque sus redes sociales y lo busquen como yo en spotify seguro que sí no no pueden gracias no pueden buscar como maero y su clan en facebook instagram y youtube maero y su clan con k maero y su clan con k ahí nos pueden buscar en todas las plataformas digitales por supuesto nuestra nuestros productos a través de café récord en nuestra disquera ahí pueden conseguir y por supuesto la gente que no maneja por colombia como nuestro compañero que siempre está pendiente siempre está maelo despiértate maelo estamos contigo y gracias de la iga ya vamos a mesa por estar pendiente porque hay una cosa claro que la diferencia horario a veces a veces no me deja si no no me deja porque no 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 entonces claro yo hacer entrevistas este 11 12 de la noche para mí es totalmente imposible aquí ya entonces trato de hacer trato de hacer la excepción contigo de verdad que sí gracias por la paciencia y por tanta por insistir se les quiere verdad que sí gracias maestro querido de verdad que sí aprecio mucho su tiempo que a tanta distancia aceptar a nuestra invitación le deseo mucho su éxito que siga cosechando y espero irlo a ver a noruega ya tocando en una tarima mejor dicho 20 de talento y de sabor latinoamericano y usted va a decir somos latinos el maestro maelo y su clan venezolano de nacimiento pero latinoamericano para el mundo entero por siempre maestro y gracias a todos que sigan su trabajo maelo y su clan en todas las redes y con todo su música allá en un abrazo para usted gracias por estar en tacón en la televisión maelo y su clan muchas gracias bueno maestro como he besado tu fragante boca así he besado tus manos de nieve como he besado tu saludo a tu elixir yo me escribiste en el que está suscrito